Cientos de miles de personas salieron a las calles de Hong Kong para protestar contra la ley de extradición. La lectura de la polémica ley estaba prevista para este miércoles, sin embargo fue pospuesta hasta nuevo aviso ante las movilizaciones de rechazo. Portando mascarillas para protegerse del gas pimienta lanzado por la policía, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, se congregaron en la sede del Legislativo para corear consignas contra el gobierno hongkones. El Poder Legislativo decidió posponer hasta nuevo aviso la reunión de este órgano en la que tenía previsto llevarse a cabo la segunda lectura de la polémica ley de extradición, puesta sobre la mesa en febrero y cuya votación final se prevé para el jueves 20 de junio. De aprobarse, los tribunales locales podrán revisar los casos de esta índole de manera individual y usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, aunque el Ejecutivo hongkones insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal. Esta ley se ha topado con la oposición de amplio espectro social, desde estudiantes hasta empresarios, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China. Activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a China continental para ser juzgados.